En el chiquero tengo un lechoncito Voy a engordarlo para chicharrón En el chiquero tengo un lechoncito Voy a engordarlo para chicharrón Si lo supiera este animalito Quizás no fuera tan cómelón Si lo supiera este animalito Quizás no fuera tan cómelón Ya come mango, come ciruela Come papaya lo que le den Ya en el fango come parela Y chupa caña hasta amanecer Mi lechoncito que bueno está Para comérmelo en Navidad Mi lechoncito que bueno está Para comérmelo en Navidad Por la mañana Por la mañana un buen suero dulce Y al medio día de hoy yo con Platón Por la mañana un buen suero dulce Al medio día de hoy yo con Platón Comiendo papa es que más se luce Pero su carne es pa' chicharrón Comiendo papa es que más se luce Pero su carne es pa' chicharrón Y come mango, come ciruela Come papaya lo que le den Ya en el fango come panela Y chupa caña hasta amanecer Mi lechoncito que bueno está Para comérmelo en Navidad Mi lechoncito que bueno está Para comérmelo en Navidad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video